A 39 años de la liberación de Ginotepe de la dictadura somocista, nuevamente las barricadas, las protestas, las consignas y los morteros vuelven a tomar vida. La histórica ciudad de Ginotepe, ubicada al sur de Managua, permanece en resistencia cívica desde hace ya más de un mes. El mensaje es claro, que el presidente Ortega abandone el poder. La realidad la cosa es que ya el pueblo de Nicaragua se hartó, ya se hartó de este régimen comunista, este régimen que en realidad vino, hablaba tanto de Somoza, que Somoza saqueó, que Somoza robó, y ellos están peores, ellos están peores, incluso llevan más muertos porque es la dictadura de Somoza. Todo Ginotepe está en democracia porque lo está tomando el pueblo. Nosotros tenemos el apoyo total del pueblo de Carazo. En las calles de los barrios de Ginotepe también encontramos muchas barricadas. La población se suma a este tipo de protesta por los asesinatos ejecutados por la Policía Nacional y para policiales, y piden un cambio de gobierno para que haya paz. Y apoyando a estos muchachos para que no sigamos sufriendo ya, porque es demasiada muerte la que ha habido. No queremos más. Ayer luchamos para sacar un compañero y gracias a Dios pues ya lo dieron y aquí estamos esperando a ver que no nos pase nada. Nosotros somos el pueblo, y el pueblo es una sola línea, no tenemos que doblegarlo jamás, tenemos que hasta el final vamos. ¿Qué quieren ustedes? Nosotros queremos un nuevo gobierno, o sea, queremos que sea el comandante ya. Últimamente pues hemos visto un poco la situación más o menos, podría decir, pero los días anteriores estaba más peor, pero le damos gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de siempre venir a comprar y movilizarnos. Nada es igual aquí, el comercio también ha cambiado. El centro de la ciudad se convirtió nuevamente en un mercado. La crisis ha obligado, ya que esta ciudad tiene bloqueada todas las vías de acceso. Las vías de la ciudad están bajas, malas, allá no se vende nada, estamos allá con la cola metida entre las piernas, y estamos chicles, todos nuestros productos están perdiendo todo. Pues bastante bien, gracias a Dios pues hay movimiento. No se vende el montón que se digamos, pero por lo menos ya sacamos el día, por lo menos sacamos la comida. Lo que entra aquí lo compramos un poquito más caro y tenemos que venderle favorablemente a la gente. Pues yo pienso que ya es tiempo que esto se componga, ya que todo, que se haga la paz aquí, porque estamos, uno porque estamos aquí en este mercado que no es el de nosotros, pues el mercado de nosotros es aquel. Pero en el tranque de San José, que se ubica en la entrada sur de la ciudad, existe un puesto médico que sirve a los vecinos y al que lo necesite. Además aquí han asistido cuatro partos. Tuvimos uno de unos gemelos, solo pudimos atender a la niña porque el otro bebé venía cruzado, entonces lo trasladamos al hospital regional. Este, ya nació un varón la madrugada de ayer a las 3 y 33 de la mañana, habíamos atendido solo niñas, solo niñas habían nacido aquí. Ya tuvimos al primer varón, hemos atendido por ejemplo a gente que ha tenido alguna cortada, a gente que viene mal de la presión, a una niña, por ejemplo, un día de esto se cayó y la mamá la trajo, han venido niños, han venido tiernos que tal vez están con vómito, con diarrea. Las barricadas que protegen a la población de los ataques ha obligado a que los taxistas dejen de trabajar. Hoy las motocicletas son las que ofrecen el servicio de transporte dentro y fuera de la ciudad, pero otros prefieren caminar e incluso usar bicicletas. La ruta que nosotros tenemos es de aquí en San José hasta allá a Café Segovia, y lo que nosotros estamos cobrando solo son 20 córdobas. ¿Cómo surge esa tarifa? Bueno, ahorita pues nos ha estado viviendo bien, y pues de una manera pues estamos poniendo a la población ya, tratando pues de no cobrar un alto precio, y tratar pues de ayudarlo a ellos también. Servicios se le presta al pasajero más que todo en zona, digamos, se va cerca, le cobran como 20 córdobas al pasaje, ya se van de lado a lado, que son de tranque a tranque, son de salida de carretera sur, digamos, panamericana, se le cobra 30 córdobas, que es lo más largo que pueda haber, digamos, en el prospecto. Algunos clientes pues lo dan, algunos se les acomoda el bolsillo de ellos. Para viajar fuera de Ginotepe existen dos terminales temporales, una ubicada en el kilómetro 50 de la carretera Panamericana Sur, la otra se ubica en el centro turístico Gertilandia, salida a San Marcos. Allí diferentes unidades con destino a Managua, Masaya y La Concha le esperan. Bueno, caminé durante trincheras y eso pues, posteriormente agarré una moto que me trajo hasta acá a Gertilandia, pagué 20 córdobas. 30 pesos hasta el crucero. 20, 20, ahora está de 3, un poquito 10 pesos más. No, está normal, lo que quitan normal. ¿Cuánto, Córdoba? 20 de Córdoba hasta allá. ¿Está difícil la situación? Pues sí, un poco difícil por lo poco accesibilidad, pero en lo que cabe pues estamos viajando. De acuerdo a las personas que permanecen en resistencia en Ginotepe, exigiendo la renuncia de Ortega, casi todos los días son atacados por grupos parapoliciales, antimotines y policías, ya que Ginotepe mantiene firmes sus tranques y barricadas en casi toda la ciudad y en las vías de acceso a la misma. Con imágenes de Giovanni González, Gerald Chávez, Nicaragua. NotiVoz.